¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Palabra Rural. Estamos en General Hacha, en la provincia de La Pampa. Una lluviacita ha pasado por aquí, por los campos pampeanos, mejorándolos notablemente. No son las grandes lluvias que estas tierras necesitan, pero sin embargo, esto ha bastado para mejorar notablemente el estado de ánimo de los productores de esta gran provincia criadora. Y aquí se trata de que está por comenzar tal vez el evento ganadero más esperado y más importante y tal vez más tradicional de la provincia de La Pampa. Se trata del remate de reproductores nacidos y criados en el Caldenal Pampeano. Se han vendido unos 900 vientres durante la mañana y ahora se está a punto, se está por proceder a vender los 150 toros y algunos cuantos vientres de Pedigree. Las razas, fundamentalmente y mayoritariamente de la raza Angus, pero también se venden reproductores de las razas Hereford y Shorton. Adelante amigos con las notas y por supuesto las imágenes al estilo de Palabra Rural de este gran evento ganadero en la provincia de La Pampa. Es un trabajo que tiene un arraigo, un remate que es especial para la zona. Los años fueron consolidando cada paso que se fue dando y hoy se demostró cantidad de manos para todos. Y es la satisfacción que te deja ese criador que todo el año te demanda el servicio de la intermediación cuando vos lo comprometés para que venga de una mano y viene y pone. No hay duda, quedó demostrado en todas las categorías. Hubo lluvias. Ese paso si no se hubiera dado, seguramente el resultado era otro. Pero terminamos un día con mucho trabajo, cansados, pero contento de ver la cara de nuestra gente, los conozco a todos. Y uno por uno sé cómo se fue, si contento, pagué caro, pagué barato, te pelean todo el año, pero es en la relación, en el vínculo que tenemos a diario. Sí, por ahí algún día te voy a pasar el trabajo que hicimos que vincula la cantidad de remates hechos con el equipo que tenemos. El equipo es jóvenes, aprendiendo, pero siempre algún viejo en el volante. Y la verdad, el camino es este, sabemos que lleva un tiempo el aprendizaje. Yo estimo que nuestros jóvenes que vienen de otra actividad sin conocer, son no menos de 10 años para que estén en condiciones de prestar el servicio como nos gusta a nosotros. Ese compromiso por la palabra, por el cumplimiento, los horarios, el respeto. Y se te pasa la vida, cada ciclo que prepara gente. Estoy muy contento con lo que tengo atrás, con lo que viene. Y bueno, se ha trabajado para que la casa continúe más allá de las personas. Sí, estos corrales fueron adquiridos en la moderna de Hacha, en nuestra casa de corralón, que se preparó para este tipo de eventos. Y lo vamos a poder movilizar para todos lados. Nos va a permitir dar remate en otros lugares. Hemos tenido ofrecimientos, siempre dentro de la provincia de La Pampa. Hemos cuidado mucho nuestro radio de operaciones, salvo Junín, con Niri Guau, y un caso especial que hicimos por exceso de oferta de Curacó en Villa Mercedes, con la casa colega Eduardo Travaglia. Después, nuestra idea es movernos dentro de la provincia, y vamos a tener disponibles los corrales para moverlos también. Soy un paisano serio, soy gente del... La verdad que contentos, contentos de estar acompañando acá a la firma consignataria, que hizo nuestro remate hace unos días. Y bueno, como decía Néstor hoy, es festival del Calden, de la Caldenada, como le llaman. Así que bueno, terminando ya un año de ventas de reproductores. La gente viene a buscarlo por la cuestión de cómo se dan los reproductores acá, de las condiciones que tiene, se adaptan muy bien. Y bueno, acompañando hoy acá a Néstor, y creo que un gran día. Los números acompañaron, de hecho el remate de hoy acá de Néstor nunca se trabó. Buenos precios, la gente quedó sin comprar mucha, me parece, también. Así que bueno, una buena, la verdad, un gran año. Hay que seguir, esto es día a día y trabajar para ir mejorando. Acá en el campo madre nuestro, que está en General Hacha, la realidad es que, bueno, un año bueno y comparado con otras zonas quizás estamos muy bien. Pero bueno, esto hay que ver cómo se sigue dando el año. La primavera está retrasada, muchas heladas hubo, pero bueno, arrancó y estamos bien. Sí, por supuesto. Nosotros empezamos trayendo animales acá, ya hace muchos años. Y uno no puede abandonar todo esto porque de alguna manera es el apoyo que se le da a todos los criadores. La fuerza de todos es lo que va a lograr de que sigamos creciendo como estamos hasta ahora. Sí, gracias a Dios pudimos hacer el segundo remate en nuestra cabaña. Fue un éxito muy importante para nosotros, la gente muy contenta, los precios fueron ideales para nosotros. Pasamos un día muy lindo, una fiesta muy agradable para el pueblo. Y por supuesto hoy, gracias a Dios, nos acompaña el tiempo, nos acompañó muy bien los precios, la gente muy entusiasmada con todas las vaquillonas. Y ya se está viendo ahora con los toros puros controlados que los precios son muy atractivos. Realmente un lujo estar acá. Sí, por supuesto, nosotros también somos nuevos en todo esto. Y para nosotros de alguna manera es agradable poder ayudar a los que vienen por primera vez. Pero eso no significa que están trayendo animales que no tengan la calidad que uno necesita. Realmente lo que se está presentando acá está demostrando el gran trabajo que realizan las cabañas, aunque sean iniciales, aunque sean nuevas, o aunque sean cabañas con muchos años, que recién ahora se les permite ingresar a este remate. Sí, gracias a Dios. Nosotros en la zona de Riglo no nos podemos quejar porque nos tuvo siempre en cuenta, pero realmente en otras zonas la pasaron muy mal. Y ahora estamos, por suerte, recibiendo el agua que tanto estábamos esperando. Para colmo, herrando el camino, si no hay lluvia, muerto está aquel que no vio la aguada, mojón de hueso se...